A esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y yo siempre lo digo, es un gusto compartir los micrófonos con Mauricio Zapata. Mauricio, muy buenos días. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? Buenos días, buenos días a los integrantes de esta mesa, buenos días al auditorio. Gracias, al igual un gusto compartir el micrófono con Rogelio Rodríguez. Rogelio, buen día. Buen día, Claudia, buen día, saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan como cada lunes, saludo a mis compañeros de mesa también, a Mauri, a Marco Vázquez. Gracias, y por supuesto también compartir el micrófono con Marco Antonio Vázquez. Marco, muy buenos días. Hola, Claudia, buen día, buen día Mauricio, Rogelio, y como siempre, buen día al auditorio. Claro que sí, gracias y muy buenos días. Y bueno, pues el tema que vamos a poner sobre la mesa, y es un tema que generó preocupación, sobre todo entre los victorenses, porque, bueno, dicen que la capital de Tamaulipas tendrá un elemento más para la mala fama de ciudad insegura. ¿Y a qué nos, por qué nos referimos a esto? Bueno, porque déjeme decirle que hay proyectos para reformar las leyes, y bueno, concentrar en victoria a los reos más peligrosos, concentrarlos en victoria, encarcelarlos al penal de Tamatán, y esto, por supuesto, que no le agradó a los victorenses, Mauricio Zapata. Sí, efectivamente, está la propuesta, está por reestudiarse, y lo más probable es que se apruebe, ¿no?, por el Congreso del Estado. Aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Victoria? ¿Cuándo no hay un penal seguro, ha habido evasiones en ese penal, está en medio de prácticamente, no decir en medio de la ciudad, pero sí de la zona urbana, cerca de centros recreativos, cerca de centros comerciales, de fraccionamientos. ¿Por qué Ciudad Victoria cuando hay un penal en construcción inconcluido y que no han querido terminar? Porque esa es la realidad, no lo han querido terminar, por una cosa y otra no se ha podido concluir ese centro penitenciario. ¿Por qué Victoria, siendo una ciudad, de las ciudades más, dentro de las grandes, de las más pequeñas, cuando pueden estar en otras localidades? ¿Por qué no Tampico? ¿Por qué no Nuevo Laredo? ¿Por qué no Reynosa? ¿Por qué no Matamoros? Esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Ciudad Victoria, ante esta situación, de acuerdo al documento y a la exposición de motivos o la justificación, es para que los reos no sean juzgados en donde fueron aprendidos? Pero de alguna manera, cualquier justificación, volvemos a la misma pregunta, ¿Por qué en Ciudad Victoria, cuando las instalaciones penitenciarias no son las adecuadas? Y cuando en otras ciudades del estado de Tamaulipas tienen mejores instalaciones carcelarias, volvemos a la misma pregunta, ¿por qué Ciudad Victoria? ¿Acaso no quieren a Ciudad Victoria? ¿Acaso Ciudad Victoria sigue siendo el patito feo para las autoridades estatales? Ah, mándenlos a Ciudad Victoria total, ni quien quiera a la capital, porque eso es lo que nos dan a entender. Pues mejor, ¿por qué no nos mandan una inversión o algo así? Rogelio Rodríguez. Sí, claro, mira, bueno, habría que ver, a la hora de discutir la iniciativa, que creo que va a ser esta misma semana, saber que por ahí expongan las razones por las que cuáles el gobierno del estado quiere que Victoria sea, ahora sí que el epicentro de todas estas personas, ¿verdad? Pero la razón que argumentan ahí es muy simple, razones de seguridad, dicen ellos. Y se amparan, bueno, en una disposición que ya está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que ya está establecida ahí, y que opera a nivel federal. O sea, a nivel federal, un reo no necesariamente tiene que ser detenido en Tamaulipas, si fue detenido en Tamaulipas, se manda a un penal de alta seguridad y allá se le procesa. En el caso de Victoria, de Tamaulipas, perdón, pues bueno, el gobierno del estado está pretendiendo que si un reo, un delincuente detenido en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamorzo, o en cualquier lugar del estado, pues sea traído aquí a Victoria y sea procesado aquí en esta capital. El hecho es peligroso y la verdad es que sí implica un demasiado riesgo para la capital. ¿Por qué? Porque, mira, bueno, no es desconocido para nadie que muchas ciudades de Tamaulipas están dominadas por grupos criminales de diferente tipo, ¿no? Entonces hay una disputa por los territorios, tienen bien marcados sus territorios. Entonces, de cierta forma, imaginemos un caso hipotético que detienen a un líder de un grupo criminal en Nuevo Laredo y lo traen a Victoria, y en Victoria opera un grupo diferente, pues bueno, ya sabrás la situación que se va a generar aquí por ese tipo de situaciones. Entonces, creo que el argumento de que es por razones de seguridad, pues no está bastante bien sustentado porque el penal de Victoria ha demostrado que es bastante, demasiado vulnerable, ¿no? Y ya se han registrado ahí fugas masivas, se han registrado incluso asesinatos afuera del reclusorio de personas que van a visitar a internos de este tipo. Y enfrentamientos. Y enfrentamientos incluso, y bueno, por lo demás, pues ya sabemos que, como decía Mauricio, el penal de Tamatán va a cumplir ya 70 años y ya durante muchos últimos años ha estado insistiendo en la necesidad de reubicarlo. Es cierto, hay un penal inconcluso en la salida de Ciudad Mante que no parece estar dentro de las prioridades de los gobiernos, ni en la estatal ni en el federal para concluirlo y que en realidad esa sería la solución. O sea, debieron haberse esperado a concluir ese penal que sería de mediana seguridad para que, bueno, entonces sí hacer de Victoria el centro de todos estos procesos o el lugar donde se puedan arreglar estos delincuentes. Pero pareciera que no les interesa mucho ese tema, ¿no? Habría, te digo, insisto, habría que ver a la hora de discutir la iniciativa que mandó el Ejecutivo al Congreso del Estado para saber si los diputados saben por lo menos cuál es el argumento, cuál es el pretexto para hacer de Victoria este lugar de reclusión. Marco Antonio Vázquez. Suena lógico, claro, mira, el concentrar todos los redes en un solo punto suena lógico porque se supondría que tendrías la fuerza policial en un solo punto y te sería menos dificultoso protegerlos o proteger a la ciudadanía en ese sentido. También te sería de mayor calidad un proceso judicial que podría llevar por videoconferencias y como se hace con los redes federales. Suena lógico, suena hasta atractivo la propuesta. Lo que sí nos parece incoherente es que tengas un penal tan vulnerable y quieras actuar de esa manera. Ojalá la iniciativa venga acompañada con una propuesta de inversión, ya sea en el, definitivamente tiene que ser en las nuevas instalaciones, para que sea un penal con un área de alta seguridad, donde puedas concentrar a reos que vienen, como decía Rogelio, que tienen origen en distintos grupos criminales y no los vayas a mezclar y no vayas a causar revueltas. Entonces, imagínate un problema de ese tipo en el penal que ahora tienes. Está ahí a un lado, en frente a una escuela primaria, casi al frente a una escuela primaria, el DIF Tamaulipas que tiene cientos de trabajadores, la iglesia está enfrente y que también recibe cientos de feligreses y a veces miles de feligreses cuando celebran San Isidro. A un lado tienes la delegación de la Zagarpa, a otro, casi en frente al zoológico de Tamatán, y a otro lado está ahí el parque de Tamatán. Atrás tienes miles de personas que viven en los fraccionamientos nuevos que se hicieron en los alrededores del penal. Estás hablando de una bomba de tiempo y estás hablando de poner en riesgo miles de vidas de personas que están ahí. Ojalá, insisto, se oye, se escucha muy atractivo y se escucha una propuesta seria. Lo que parece incoherente es que no venga acompañado de una propuesta de inversión al nuevo penal, que ojalá los diputados federales entiendan que también Ciudad Victoria necesita un cariñito, entiendan que lo deprimido de esta economía podría reactivarse con una obra de ese tamaño, con una inversión de ese tamaño, ojalá no se vayan a hacer las cosas apresuradamente. Es cierto que es un sistema que funciona a nivel federal, pero a nivel federal tiene, no sé, decenas de penales de alta seguridad, o por lo menos una decena de penales de alta seguridad, donde son llevados los reos de alta peligrosidad, o los nuevos reos detenidos por delitos federales. Se les entrevista desde un juzgado acá hasta allá. El caso es que habrá que preguntarnos si tenemos suficiente tecnología, si nuestras autoridades judiciales van a ser competentes para no vulnerar derechos humanos, para no vulnerar los derechos de las personas, y que se te vayan a ir de un día para otro por un error procesal, o por un error administrativo, más que por falta de pruebas. Y también si la autoridad, que es la encargada de tener y de presentar pruebas, como es el Ministerio Público, o las agencias investigadoras, que hoy se llaman, también tienen suficiente capacidad para que no se les diluyan las pruebas en los procesos de ese tipo. Hay que ver la iniciativa a fondo y hay que preguntarle a la autoridad qué tiene para la capital, para asegurarle su seguridad. En un caso, en el que se va a aprobar, después de que se apruebe esta iniciativa, qué es lo que van a hacer para no arriesgarnos, para no arriesgar a miles y miles de personas que vivimos por aquel sector, que nos ha tocado, no sé si a ti te haya tocado algún día que vayas para aquel sector, que vayas pasando y de repente las balaceras ya no sabías qué hacer. Te cerraban las calles de un ratito para otro y te dejaban en medio de dos operativos o de dos, no sé cómo le llamen ellos, retenes o algo parecido. Me tocó en alguna ocasión, y se siente terrible, me tocó en alguna ocasión también ahí vivir con personas y con niños y con las balaceras casi sobre ese lugar. Es terrible, es una sensación que te da miedo y que no se la deseas a nadie y que ojalá, para que no ocurra, porque si nada más lo haces porque es lo que se estila o es lo que va a funcionar procesalmente, ojalá también estás pensando en la seguridad de todos los demás. Ojalá, decíamos, decía hace un instante de Mauricio, y la gente, la verdad, digo, sin ser especialista en el tema, decía, ¿por qué no trasladarlo al centro de Altamira? ¿O por qué no trasladarlo a Nuevo Laredo? Eso es entendible, Claudia, la ciudad de Victoria es el centro de Tamaulipas. Ese se supondría, geográficamente le queda más cerca a todas las ciudades. O sea, no sería lo mismo trasladar a alguien de Nuevo Laredo a Tampico, de Reynosa a Tampico, o viceversa, de Tampico a Reynosa o a Nuevo Laredo o a Matamoros. Eso suena más o menos lógico. Lo que parece ilógico, lo que es ilógico, es que quieras utilizar un centro penitenciario que es obsoleto, que hasta te han construido un túnel de no sé cuántos metros, de cuánta profundidad en tus propias narices sin que pudieras actuar o sin que supieras que actuar y sin que supieras contener la violencia posterior a ello. Yo estoy de acuerdo en que sería más viable incluso hacer este tipo de experimentos con ciudades como Altamira. Altamira tiene un centro penitenciario que se supone es el más seguro del Estado porque fue construido con todas las medidas de seguridad que requiere un penal. Si no de máxima seguridad, pues sí, más o menos de mediana seguridad o un poco menos, pero que en lo general es mucho más seguro que cualquiera de los otros penales de Tamaulipas, incluso el de Victoria, el de Nuevo Laredo y el de Reynosa. Altamira sería el punto ideal. Y no creo que sea, no coincide un poco con Marco en el sentido de que sea porque Victoria sea el centro del Estado. De hecho, eso no lo argumentan ellos, lo argumentan razones de seguridad. Es básicamente así se limita, así tan escueto es el argumento. Razones de seguridad y por eso se va a modificar la ley orgánica del Poder Judicial y la ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia. Esto, digo, yo insisto que no hay una explicación detallada de las razones por las cuales quieren hacer esta medida. Y lo único cierto es que sí nos perjudican demasiado los victorenses. Victoria ha estado en la punta de la estadística criminal durante ya varios años. Y no sé, está disputando los primeros lugares con Reynosa y Victoria. Tenemos otro comentario. Nos dice el señor Rodríguez en relación al comentario de Marco. Marco dice, sin embargo, los han trasladado por las distancias que tú mencionabas, Victoria del Epiciento. Dice, sin embargo, los han trasladado desde Laredo, Nuevo Laredo, hasta Altamira. El gobierno federal hace cosas peores. El gobierno federal detiene a alguien en Ciudad de Victoria. Si detiene a dos personas en Ciudad de Victoria, se lleva a uno a Perote de Veracruz, al otro a Nayarit y al otro al altiplano. Bueno, eso hace, y me consta, te lo pudiera decir, me consta de cercanía, que eso sucede. Y a nivel federal es peor. Cuando los sueltan allá, que dices, son inocentes, los sueltan sin dinero. Sin quien los auxilie porque no hay forma de que sepas dónde están hasta que ya te los están liberando. Está bastante complicado el sistema a nivel federal. Lo que se pretende hacer a nivel estatal, me supongo que es algo parecido para proteger a la gente que está alrededor de una detención de este tipo, y para proteger a jueces, y para proteger a los que administran la justicia. Sí funciona de alguna u otra manera. Sí ha tenido algo de éxito. Lo que es, lo que insisto, yo insisto, lo que es criminal, es que quieran llevar a las personas, llevar a delincuentes de alta peligrosidad o mediana peligrosidad a un penal que no cumple los mínimos requerimientos de seguridad. Bueno, otros comentarios que tenemos, precisamente dice, este penal no reúne las condiciones de seguridad y si de aquí se han escapado. Nos vamos a la pausa, si les parece, y regresamos. En fin, Santa está a cargo. 40% de descuento en todos los juguetes importados de las siguientes marcas. Carrera, Jax Pacific, B-Tech, Suru, Winfat y más. Vigencia el 9 de noviembre. Tú decides. Compra en tienda o en hiv.com.mx. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño, desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú? ¿Ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Oiga, compadre, ¿a usted se le da eso de cosechar a lo grande? Pues, ¿cómo le hace? Pues, sembrando lo mejor. ¡Experiencia! En Decal, sabemos que siembras más que una semilla. Utiliza híbridos de sorgo de cal y dale a tu tierra el respaldo que necesita. Acércate a tu distribuidor. Decal, es experiencia para tu campo. Para tu despensa y el cuidado de tu hogar, Oxxo siempre cerca con los básicos del ahorro. Comprá azúcar estándar azúcar 2 kilos a 50-50. Además, compra un pan para hot dog medias noches bimbo, 340 gramos, más 10 pesos. Llévate un paquete de salchicha con pavo, chimes, 400 gramos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Válido al 2 de diciembre. Consulta productos participantes en tienda. Y regresamos en esta mesa de análisis. ¿Acaso decía Mauricio Zapata, hace un instante no nos quieren en victoria, Mauricio? Pues es que, bueno, estoy de acuerdo con lo que señala Rogelio. También, en parte con lo que señala Marco, ¿no? O sea, es coherente reunir a todos y por cuestiones quizás, no solo también de seguridad, sino de logística. Sin embargo, la pregunta es por qué Victoria, si Victoria no tiene instalaciones, no tiene infraestructura para esta situación. Bueno, independientemente, olvidémonos un poquito de que el penal está enfrente de Tamatán o de la iglesia, etc. Son instalaciones viejas, son instalaciones que, pues, una de esas, este, uno acá, sí, tú tomba algo ahí por, este, ahí. La verdad, son instalaciones ya muy viejas, con poco mantenimiento, y no hay, en la iniciativa, o el, sí, la iniciativa que se está, este, estudiando todavía, este, no viene acompañada de, de una propuesta económica. Sabemos que, que se supone que hay un crédito por ahí, que, que parte de él era para concluir el centro penitenciario nuevo de Ciudad Victoria, pero, pero, pero no, no, todavía no nos presenta ni siquiera la, 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 la maqueta de cómo podría quedar, este, o sea, ya se tardaron mucho, no se ha, no se ha hecho nada, parece que no se va a realizar nada, y, y, y ese es el, el cuestionamiento, ¿por qué Ciudad Victoria si no tiene instalaciones, si sus instalaciones son obsoletas y, 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 y es un, un penal totalmente inseguro? Y lo que señalaba Marco, ¿no? De repente cuando se han dado situaciones de, de riesgo ahí, es complicado para toda la gente, los que trabajan en el DIF, las escuelas que están ahí, no solo eso, a, a pocos metros está el, el hospital, y a pocos metros de ahí está otro, un centro comercial, y otra secundaria, etcétera, es una zona bastante, bastante concurrida por, por, por la población y no, y no, y no, no representa seguridad y efectivamente, ¿no? O sea, se han dado enfrentamientos, se han dado en muchas situaciones de riesgo, se han dado estas evasiones, este, aquella evasión masiva que, que todavía faltan, este, bueno, sí lograron reaprender algunos, pero todavía faltan otros. Sin embargo, este, pues bueno, coincido con Marco en el sentido de que sí puede ser coherente, sin embargo, no viene acompañada una propuesta para, eh, 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 rehabilitar, ya el otro centro penitenciario, y también ahí, este, eh, coincido con Rogelio, ¿no? Si, sin Altamira, es, ahí, es, eh, está un centro penitenciario, un penal, una cárcel, eh, más asegura que la de Victoria, tanto para los internos como para los externos, entonces, pues, ¿por qué no mandarlos, este, ahí? Y sobre todo porque incluso, eh, en, en, a nivel logística tiene, tiene mejores, eh, instalaciones, está un poquito alejado de lo que es, este, eh, la mancha urbana, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eh, sí la pregunta es, ¿por qué, Victoria? Tenemos un comentario más, dice, el problema de poner la decisión del penal en una mesa de trabajo, ya sea diputados, asesores, asociaciones gubernamentales o federales, es que solo apoyarían una determinación, una decisión, no lo discutirían, y se, por donde, por donde lo vean es difícil tener un penal de esas dimensiones peligrosas rodeado de victorenses. Sí, bueno, eso es, es, es algo bastante obvio, ¿no? Y, y aquí, el, el tema, el tema de la, del, del nuevo penal, el que se está, el que está, no lleva ni siquiera la, creo, la tercera parte de, de construido el penal que, que está en la salida Ciudad Mante, no está ubicado como una obra prioritaria para, para los gobiernos, y menos en estos momentos de, que se habla de austeridad y que vienen multimillonarios recortes para Tamaulipas en, 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 el año próximo. Entonces, no va y por, no vaya por ahí el tema, o sea, ni, y, 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 y lo más, a mí, en lo personal, lo que más me preocupa es que la mayor parte de los penales también tienen un déficit grande de, 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 de custodios, ¿no? Así como hay, no sé, se requieren siete, ocho mil policías para Tamaulipas, se requieren demasiados custodios para, para, para los penales y, y entre ellos está Ciudad Victoria. Entonces, no, hasta donde sé, ni siquiera hubo una estrategia para reforzar la, la, o no está habiendo una estrategia para reforzar la, la, o no está habiendo una estrategia para reforzar la seguridad de, 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 de este penal, que, que por lo menos es lo que uno hubiera querido, ¿no? O sea, yo tengo contacto ahí con algunas, por el área que, que cubro en el periódico, con algunas gentes de seguridad pública y, y, y me dicen que no, o sea, hay quienes, hay, las guardias están demasiado diezmadas, ¿no? O sea, no hay, no, no, no hay personal suficiente de custodia, o sea, son simbólicos ahí, este, entonces ese es otro punto débil del reclusorio y que, bueno, se traduce en una, en un mayor riesgo para, pues para toda la gente que, que vive o convive diariamente en los alrededores, ya sea en la iglesia, en las escuelas, en los parques, ¿no? Ojalá y no tengamos que estamos lamentando a la vuelta de unos meses o, 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 o de pocos años de, 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 de esta, de esta decisión. De haber tomado esa determinación. De haber tomado esa determinación, porque yo insisto, o sea, vas a concentrar en un solo penal que no reúne los, las medidas de seguridad a, a lo más granado de la delincuencia en Tamaulipas, ¿no? A lo más peligroso, porque esa es la idea, traer aquí a los delincuentes más peligrosos, a los homicidas, a los secuestradores, a los violadores, sobre todo a aquellos delincuentes que están vinculados con, con el crimen organizado y que, bueno, pues ya, ya sabemos lo que esto significa y representa, ¿no? ¿Cómo vamos cerrando en esa mesa, Marco Antonio? Con la idea de que ojalá vengan inversiones aparejadas a esa propuesta. Y la propuesta no es tan mala como parece, o, o sea, nosotros estamos hablando desde un ámbito, desde un punto de vista de la seguridad de los alrededores del penal. Yo creo que si hay inversiones para el nuevo penal, porque tiene que ser por fuerza, afuera del, del que está ahorita ahí, eh, 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 estarías hablando de que tiene mayor capacidad, de que no existiría tanta sobrepoblación como en el, como en el que hoy, eh, tenemos funcionando, que tendrías que contratar por fuerza a custodios, eh, nuevos o menos, eh, dañados por lo que está alrededor de ellos, que tendrías que, eh, invertir y trabajar bien, eh, en, en ese nuevo penal. Ojalá, te insisto, que la propuesta, eh, sea acompañada. No puede venir en la misma iniciativa, y también vamos a invertir en un nuevo penal. Pero sí tienen que, eh, eh, hacerselo, dárselo a conocer a la sociedad, eh, para que no, no, para que no generen tanta incertidumbre y, y tanto revuelo con una información que, te insisto, puede, puede ser buena, o, o es una buena estrategia, o ha funcionado a nivel nacional. No tendría por qué no funcionar a, a nivel estatal, siempre y cuando tengas, eh, la suficiente fuerza, eh, de seguridad para prever cualquier enfrentamiento o cualquier problema, eh, que se da alrededor de una detención de este tipo, siempre y cuando tengas, eh, la capacidad para tener, eh, recluidos, eh, de manera segura y, y respetando los derechos también de los que ya están ahí y de los que pudieran llegar y de sus familiares para que no estén, eh, eh, sufriendo por los que tienen ahí, eh, detenidos. Hay, hay, hay incluso en los penales personas que no han sido sentenciadas de meses o de años cuando se supondría toda la reforma que se ha hecho, eh, en materia de administrativa de seguridad es, es, es tendiente a eso. Ojalá te insisto, eh, no es tan mala la propuesta. Lo, lo, lo que es malo en este momento son las instalaciones del penal, que no hay infraestructura para garantizar que va a funcionar y, y que tampoco nos han dicho si se va a reforzar la seguridad en, en, en Ciudad de Victoria y, y, o habrá una nueva, ah, centro penitenciario. Así las cosas y lo más seguro, decíamos Rogelio, es que se aprueben esta semana. Exacto, sí, sí, sí. Y a mí eso me parece mal la propuesta. O sea, me parece mal en el sentido de que primero debieron haber generado la, la, las condiciones necesarias para recibir los rebos y luego, y luego toman la medida. No, no al revés. Se hace la propuesta y cuando hablas de toda esa inseguridad y la falta de infraestructura se convierte en una mala propuesta. Marco Antonio Vázquez. Mauricio. Digo, Mauricio Zapata. Este, ojalá los diputados recapaciten y, y pues pongan un poquito la, la, la discusión y bueno, nos despedimos en cinco palabras. A Victoria no la quieren. Gracias. También hay que ver cuándo va a entrar en, en, ahora sí, cuándo se hace efectiva la ley, ¿no? Bueno, o sea, la, la iniciativa es. Bueno, sí, esta semana, este, esperamos que se apruebe. Sí, la vas a aprobar, pero no vas a decirnos, pero todavía falta. Tiene que aplicarse a partir de mañana, a partir de pasado. O sea, hay muchas cosas que tenemos que ver todavía. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias, Juan. Y gracias también a Mauricio Zapata. Y por supuesto, gracias a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Se nos acabó el tiempo. Ya nos damos gracias a nombre del equipo de RTE Noticias y por supuesto, gracias al nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas de La Avellana. Bueno, cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.